¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-15 para este martes 1 de febrero. Supervisan el sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Atentos, Ganadores, Dorado Tarde, su número es 3834, 3834. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!